Muy buenas amigos y secretarias de YouTube, soy Josh, bienvenido a nuestra sección de Blog Acordes. Vamos con el logo y comencemos con el video. Bienvenido y bendiciones para todos ustedes que nos acompañan en nuestra sección de Blog Acordes, donde aprenderemos las canciones de nuestros videoblogs. Y hoy les traemos un tema que muchos nos han solicitado, así que vamos con los acordes. ¡Gracias! Mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor, mi futuro lo pongo en tus manos. Sobre tu altar te dejo mi corazón, sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar, mi vida entera. Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti, Señor. Sí, Señor, consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey. Sobre tu altar lo más preciado Señor, sobre tu altar mi pan y vino de amor Sobre tu altar mi vida entera, mi pasado te lo doy, mi presente con todo mi amor Mi futuro lo pongo en tus manos, sobre tu altar te dejo mi corazón Sobre tu altar te dejo mi voluntad, sobre tu altar mi vida entera Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti Señor Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey Confiaré, no temeré, confiaré, me entregaré, confiaré en ti Señor Consagraré mi corazón a tu amor, mi Dios, mi Rey Amén 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 ¡Suscríbete al canal! Ya sabes que estamos en Facebook, Twitter, Instagram y todas las redes sociales donde puedes encontrarnos Así que consíguenos como Yuli y Josh en todas las redes sociales Y como pueden ver en la parte de atrás tenemos nuestra página www.yuliyosh.com Donde precisamente pueden conseguir la pista de este blog acorde Así que en la parte de abajo yo voy a dejarle el link directo para que entren a la tienda Al mismo tiempo también les voy a dejar el link de Amazon También estamos trabajando directamente con las tiendas asociadas a www.yuliyosh.com en Amazon Así que a darle click en la parte de abajo Dale click, dale click, dale click Y la pregunta de la semana es ¿Cómo nos conociste? En la parte de abajo deja tu comentario y allí nos escribimos No olviden suscribirse a nuestro canal en la parte de abajo El botoncito rojo le dan click Y activan la campanita de notificación Para que te avisemos cuando subamos un nuevo video Les mando un fuerte abrazo para todos Bendiciones, nos vemos el próximo martes ¡Chao, chao!